Y en la recta final hacia los comicios del próximo 2 de junio, es importante conocer perfectamente cómo realizar el proceso de votación. Aquí le presento los detalles. La jornada electoral llegó. Recuerda que es tu derecho votar por quienes serán tus representantes en los diversos cargos de elección popular, como presidencia, gubernaturas, diputaciones y senadurías. Si no te encuentras en tu residencia de origen, no te preocupes. Podrás ejercer tu derecho a votar en alguna de las 1078 casillas especiales. En la capital del país se instalarán 44 casillas especiales, las cuales contarán con mil boletas. Abrirán en un horario distinto. Iniciarán a partir de las 8 de la mañana y cerrarán cuando se entregue la última boleta. Es importante acudir temprano. Aquí los pasos a seguir. Primero deberás mostrar a los funcionarios de casilla el pulgar para comprobar que no has votado. Te solicitarán tu credencial de elector, la cual será escaneada, y te dirán los cargos que puedes votar. En las casillas especiales, el voto se emitirá en urnas electrónicas. Si no puedes votar, el funcionario mostrará la pantalla donde se explica cuál es la razón. Si tu voto es viable, te entregarán una tarjeta rosa que activará la urna electrónica. De inmediato aparecerá la primera boleta con el cargo a elegir. Deberás presionar el partido o candidato de tu preferencia, o si quieres votar por alguien que no está registrado, deberás escribir el nombre. También debes confirmar tu voto y posteriormente la máquina entregará un ticket con el testigo de la emisión del mismo. Si tienes derecho a elegir más cargos, deberás repetir el proceso. Una vez concluido tu voto, deberás regresar la tarjeta rosa. Su INE será marcada y otro funcionario le pondrá la tinta indeleble en el pulgar. Así habrá cumplido con su deber ciudadano y habrá ejercido su derecho a elegir. Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group